Llevamos perdiendo cuatro de estos seguidas, no nos dan ningún bono, no nos dan nada Le sale todo Como din de tu puta prima en bicicleta me van a dar Otra vez, tío Me salgo, eh, me salgo, eh, me salgo, eh, me salgo del tirón, eh Como lo tenga me salgo, eh No, no, no ¿Se va a salir? Esto es increíble, tío Venga, Vicky Venga Es que es pa' flipar Pa' flipar, tío Espérate, como lo tenga me parto los cojones Vale, 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 vale Me da igual a mí chuparme lo que sea Vale Vale Pues no A ver, Rubilín Desafía, desafía, sabemos lo que tiene, cabrón ¿Por qué? Es que así no ganamos en la vida Pero qué maldad, pero desafía, sabemos lo que tiene, desgraciado Roja sabemos que no tiene Vale, seguimos con amarillo, va Claro El Rubín no roba, pues yo tampoco Miki Dime Qué suerte, chaval Es que, es que, es que Qué suerte tienen, tío Vale, menos mal tú Hace que robe el Manola Espero, vaya Me da mi cuatro, claro que sí Y no roba el Manola Mira, ya como tenga la carta, tío Es que me parto la polla Y no roba el Manola, o sea Vale Vale, muy bien Qué putada Menos mal Verde, verde Verde, 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 verde Pero si es que fíjate todo lo que tenemos, Rubi Y no tenemos nada Chúfasela Es que no, gilipollas, es que no, gilipollas A ver, se lo queda de este Hola, venga Espera, espera Venga, llave a tu hermano Venga, Miki Ahora Miki Que abra también Es que no, es que no, tío Es que no Venga, Mipo, si acaso tienes verdes Pero tira el uno Tira el dos Pues sí que tengo verde Pero tío, es a Rubi, tío O sea Hubiese sido igual Pero que igual ni que pollas Imagínate que cuando la tiene más Eh, eh, la has cagao Que ya está Que cuando yo la cago, la cago Pero tú no la cagas nunca Mira qué cosa Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Tíralo Fisuras Fisuras en el equipo Pero tira el cuatro amarillo, coño Fisuras en el equipo Es que me cago en la hostia, tío Tiene que tener roja por cojones A mí no me jodas Pero es, pero cambian al amarillo Mira mis cartas, tío Tío, cuando tú la cagas yo no lloro ¿Cómo que no lloras? Si me dices, la has cagao Eh, la has cagao, la has cagao Eh, y te ríes Venga No, no Mipo, menos mal que mi hermano es tonto Miki, tío Joder, qué chaval, tío Me ha estado gastando más cuatro Es alucinante Me trolean todos Mi compañero tiene una neurona en su cabeza Y los otros dos tienen una suerte de cojones Miki, eres un cagadas, tío Ya estaba hecho Espérate que igual Sí, sí, espérate que igual Igual lo va a tener todo ¿Tien? No, el mío Uy Oh Vale, no tiene, no tiene Pues nada, venga Pues le voy a dejar que tire, eh Oh, no, espera ¡Eh! ¿Cómo que no, cabrón? Otro la cambio al amarillo ¿Cómo que no? Oh Menos mal que estoy yo aquí, chaval Para ganar las partidas Yo solo Si no mal Amarillo Bueno, le iba a tocar otro ¿Qué esperabas, Rubi? ¿Qué robase? Vaya tela, tío ¿Qué esperabas que robase? ¿Números? Cuatro más rubiales ¡Rubi! Es tanto rayado Madre de mi vida, eh Es tanto rayado, loco Oh, tío Te digo Iros a la mierda, hombre Iros a la mierda O sea, iros a la mierda Venga Vaya tela Es flipante Es flipante Pero flipante O sea, flipante este juego Venga, Vicky Increíble, horrible, tío Bueno, tengo esto Todo el juego ya he hecho ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No he olido un más cuatro en 20 partidas ¿Qué coño, tío? ¿Qué hago, tío? ¿Desinstalo este juego o qué hago? Por favor, por favor Bueno, no está mal Ya, bueno ¿Qué hago, tío? Me va a tocar desinstalar este juego No metas lo que yo espero que vas a meter, Rubi, eh Que hoy tienes media neurona, hijo Vicky, tienes escalera Tienes escalera Hostia Vale, tío, tío, tío Vale, tiro de escuelas Tienes mal Qué risa, Dios mío Vamos a robar Oh, mira esto Que bien Devuelveselas Ahí está Mira Voy a dejar que me pete Pero eres tonto Pero eres tonto Pero, 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 pero Tú eres guinipollas Miki, eres tontísimo, tío No, que no, que no Que está todo pensado Madre mía Hay que intentar ganar una partida Hay que ganar una partida Solo pido eso Miki, eres muy tonto, tío ¿Cuántas veces hemos teñido nosotros una cara? Roba, roba, roba Miki, que no, tío No, es que eso es increíble A mí no me salen más cuatro Ni nada por el estilo No, pa' qué, pa' qué Mira, mira, a verás, a verás A verás, a verás, a verás Espera, eh Es que no, es que no Ahí está, ahí está Venga, venga, venga Ahí está Es que no, Miki Es que no, Miki Qué barbaridad, tío El dos Vale La meto, la meto, la meto, la meto, eh Cometelas Venga Cometelas, comételas Cometelas, Rubi Yo creo que no me las da Y me la tiras sola Menos, o sea Pero, pero Madre de mi vida Madre de mi vida Qué suerte Me la ha tirado sola Me estaba esperando A que me diese a mí las cartas Sí, estás tú Tú, desafía Desafía, pero ya Ponlo en amarillo Desafía, desafía Uy, yo creo que María te trae Estás tú Que no tienes azules, eh Estás tú O no te la he No te la he Estás tú Arroba Ojo Esta va a ser graciosa Aquí está la partida, eh ¿Qué que me delijo? El rojo ¡Vamos! ¿Tenías rojo, Fran? No, pero macho Gracias que no me haces Ni puta Tira el cuatro amarillo Tira el cuatro amarillo Tira el cuatro amarillo Tira el cuatro amarillo Otra azul Qué pesado Qué suerte, tío No, suerte esta no Porque me como cartas Y yo no soy como tú Yo me voy a comer cartas Ahora viene una por mí No creo Toma Una, carta Cuidado, una solo ¿Vale? Esa amarilla creo La que tiene mi hermano Not bad, my guys ¿Vale? Cambia de color a rojo Ya está Ya era hora, joder Ya era hora, tío Ya era hora, tío ¡Vamos! Uno de la arriba Uno de la arriba Rubio, otra Otra más Cuando te ha dicho Y cambia a rojo Y cambia a salver Y no solo a toda la polla Pero el franco Yo, tío Estaba, tío Te lo juro, eh Rubio, hay que ganar una, eh Rubio, hay que ganar una La suerte ha cambiado La suerte ha cambiado Con un más cuatro en la baraja, eh Yo no lo sé, olido todavía Eh, dale, Rubio Tomar por culo Malona, tíralo ¡Achanda! ¡Huy vos! Sí, señor Sí, señor Está bien, está bien, está bien Por fin la suerte está de nuestro lado, amigo Espérate, espérate, Rubio Espérate, que esto no ha terminado Rapid Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Fresco No, Mickey, gilipollas Joder, tío Es el más tonto, tío Like it Like it, por Dios Like it ¡Like it! ¿Qué has hecho, tío? Muy bien, bro De verdad A ver Tienes más cuatro Tienes más cuatro Tienes más cuatro, ¿en serio? Qué gracia, se equivocaba Que era esta Sí, sí, claro Tenemos cuatro Tira Adentro Me cago en mi madre Estos pa' flipar Dale Dale, levantamos Tira, 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 tira Nosotros comiéndonos una mierda Pero qué cojones, tío ¿Vale? Ahora, venga Red Si hueña Vale, vale, vale Estoy flipando, tío Joder Sí, ahora sí, joder Ahora sí, Rubén Vale Vale, bien Vamos ¡Vamos! Miki, 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 Miki Más cuatro, más cuatro Más cuatro Cámbialo a rojo Uf, otra vez rojo Cuidado, eh Rubén, desafía Desafía, a ver qué tiene Uy, lo tiene Qué fresco Gracias, amigos Gracias, amigos Ya nos tocaba, joder Gracias, joder Gracias, joder Joderos, cabrones Esto voy a gastarlo Para recogiarme Voy a gastar Voy a gastar esto Para recogiarme Hijos de puta Joderos, cabrones Por desgraciaos A comer, Ramos Toma, cabrones Mira, otro más cuatro Tenía este Jódete, cabrón Tú más cuatro Vamos Vamos, joder Vamos Yo me pillo ya Este juego Estoy estresado Vámonos de aquí Ya, mi cabrón Tu puta madre Qué poco de mierda No necesito Vámonos de aquí Vámonos de aquí Bús Línea систем